Preocupante número de Esqueloto. ¿Podemos abrir ese? Quiero mostrar lo que cosechó este señor hasta ahora. ¿Qué logró hasta ahora? Bajame un poquito más, bajame un poquito más. Ahí déjame. En el Twitter, déjame, en el Twitter. Los números de Esqueloto. Sí. 17 partidos en tramistoso y eliminatorias. 4 victorias, 4 empates, 9 derrotas. 31,37% de efectividad. En partidos oficiales, que tienen total 8. Sí. Que tienen total 8. Una victoria, 2 empates y 5 derrotas. 20,83% de efectividad. Es preocupante este número. Sí. Y un detalle. A inicio de eliminatoria con Eduardo Berizo, Paraguay sumó 4 unidades desde el principio. ¿Y hoy cuántos tenemos? Uno. ¿Mejoramos o empeoramos? Empeoramos. 4 con Berizo. Con el inútil este. Y ahora con otro inútil, ¿cómo es que el otro? Un punto. Un punto. No se va a ir ahorrar. Ahora, ¿cuánto le damos de oportunidad? Porque vos contaste ayer, Hugo, que se viene Bolivia para enfrentar a Paraguay aquí en nuestro país. Pero luego contra Argentina. O sea, si vos miras la proyección, Esqueloto no tiene más que dos partidos para sobrevivir. Yo te pongo la firma de que es este combo que viene. Por eso te digo. Octubre. Esqueloto no va a tener más oportunidad, Hugo. Paraguay puede... Esqueloto se puede quedar sin trabajo en un mes. En poco menos de un mes. Sí. Ojo con eso. El próximo combo va a ser crucial.